Bien, tiempo de compartir las claves que definen el conflicto ecuatoriano, del que venimos hablando hace ya una semana a raíz de los incidentes que se dieron en diferentes puntos del país. Porque la crisis de seguridad y la violencia extrema que vive Ecuador y que ha llevado al presidente Daniel Novoa a decretar el estado de excepción y declarar la existencia de un conflicto armado interno, revela que el país se encuentra ante una encrucijada crítica. ¿Cuáles son esas claves? Bueno, la primera, tal vez un presidente débil y la sociedad polarizada. El presidente Daniel Novoa, nuevo en el cargo y con un mandato corto de 15 meses, se enfrenta al desafío de gobernar en un ambiente políticamente polarizado. También las instituciones débiles y el estado sin monopolio de fuerza. La debilidad institucional del estado ecuatoriano se revela en su incapacidad para mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La situación en las cárceles, convertidas en cuarteles de los grupos criminales, revela la falta de control y gestión efectiva del sistema carcelario. También la presencia de carteles internacionales. La participación de estos carteles mexicanos y de la mafia albanesa en Ecuador aumenta la complejidad de la situación. La geografía del país, con puertos estratégicos mirando hacia el Pacífico, facilita las actividades de tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. Además, las fuerzas armadas y policía comprometidas. La corrupción y la infiltración en las fuerzas armadas y la policía plantean interrogantes sobre su capacidad para hacer frente a la situación de manera efectiva. La necesidad de una respuesta coordinada y fuerte se vuelve esencial. También tenemos que hablar de la moneda dólar y facilitación de transacciones. El uso del dólar como moneda oficial facilita las transacciones ilegales y dificulta el rastreo de fondos relacionados con actividades criminales, agregando un desafío adicional a la lucha contra la delincuencia organizada. Y por último, fronteras porosas y desempleo. Estas fronteras con países vecinos como Colombia y Perú contribuyen a la movilidad de grupos criminales. Y además, el desempleo y la falta de oportunidades pueden estar alimentando la incorporación de personas a estas organizaciones.